Muy buenas familia, bueno pues estos días atrás he estado viendo un vídeo de un youtuber famoso estaba centrado con otro youtuber también muy famoso y este el primero decía que condenaba la caza taxativamente que estaba totalmente en contra de la caza pero cuando el segundo le preguntaba qué opinaba de las ovejas y de los corderos su respuesta fue que le gustaba mucho a la plancha vuelta y vuelta y con ajillo ahí esto me lleva a la reflexión de hoy así que venga vamos al lío mirad qué guapa, me está haciendo compañía bueno no voy a entrar en el nombre del youtuber porque no viene al caso me sirve simplemente para para ilustrar una opinión que es bastante manida de todos modos ya entraremos a hacer más vídeos porque tiene pinta de que este hombre de aquí a nada se va a empezar a meter en unos cuantos jardines y tendremos oportunidades pero como digo me sirve para ilustrar una opinión que es bastante generalizada entre gran parte de esa sociedad que está en contra de la caza que está en contra de la caza que consume carne animal o productos derivados de los animales hace falta ser cínico y hace falta ser incoherente para criticar a alguien que mata animales cuando después tú los consumes de hecho hay una etiqueta bastante común que nos asocian en este caso a los cazadores que es la de asesino vale yo lo vivo con bastante frecuencia en mi blog mucha gente que entra a regalarme ese título y siempre pienso no digo bueno si yo soy un asesino tú que comes carne que eres cómplice de asesinato porque ya me contarás lo insisto absolutamente cínico e incoherente que resulta criticar a alguien porque mata animales y después tú llevarlos a tu plato y hacer un consumo de esa carne tremendamente ridículo no sé muy bien esta gente que cree que si cuando va al supermercado y en contra hay sus filotitos sus chuletas las chuletas de corbero el pollo no sé si realmente piensa que aparecen en el súper o la carnicería por inspiración divina o que no pero la realidad detrás de esa bandejita de carne es que hay personas que siguen un proceso y que se encargan de preparar esa carne de matar un animal de preparar esa carne para que tú la puedas consumir y siga formando parte de tu alimentación y estoy seguro o doy por hecho que ese proceso aunque no le veas y aunque no te guste que eso es perfectamente loable no te va a llevar a etiquetar a esa gente en clave de asesinos porque a nosotros sí porque a nosotros sí tú sólo entras en una parte del proceso es la de comprar la carne y consumirla la diferencia es que el cazador realiza todo el proceso busca el animal lo encuentra lo caza o lo mata si puede y después hace un aprovechamiento de ese animal con la sencilla y gran diferencia de que esos animales y lo he dicho en muchísimos vídeos viven y mueren libres y en su entorno no atraviesan ningún proceso industrial muchas veces es bastante más lamentable en los que muchas veces ni siquiera llegan a ver la luz del día como le puede ocurrir al pollo ese que te haces en casa y las alitas entonces hay gente que dice nombre es que ya hay mucha carne en los supermercados no es necesario matar más animales y esto bueno aparte de tremendamente absurdo siempre me lleva a pensar si es que hay distintos niveles de animales no si hay distintas clases de animales y esto esto sí que esto así que es el género tonto no es decir porque tiene que haber clases porque un animal tiene que valer más que otro no sé jabalí es más guapo que un cerdo un pollo es menos válido que una perdiz para mí absolutamente todos los animales tienen o deberían de tener el mismo estatus la misma categoría el mismo respeto lo que es insisto de género tonto es creer que unos valen más que otros por el hecho de que sean de granja o salvajes y lo que no termino de entender tampoco es que no se comprenda que el hecho de ser cazador o en este caso alguien que trabaje en un matadero no pueda a su vez amar a los animales porque no terminamos de entender que amar a los animales no está reñido con hacer un digno aprovechamiento de ellos y la pregunta es tú que los consumes en casa tú que tienes la carne como parte de tu dieta porque si los amas tú te alimentas de ellos y amas los animales nosotros además de alimentarnos de de carne la conseguimos en el monte pero no podemos amar a los animales somos unos asesinos no tiene absolutamente ningún sentido se libran los veganos lo he hecho más veces porque al fin y al cabo pues bueno ellos han asumido una una iniciativa personal en mi opinión totalmente respetable por lo menos es coherente les lleva entre comillas a no hacer uso o consumo de ningún producto derivado de animales y me parece bien el problema está cuando pretenden imponer esa idea que es suya al resto de la sociedad y criminalizan a todo el que no sigue su doctrina no eso ya no es no es nada positivo eso es totalitarismo es adoctrinamiento eso es fascismo que también es una idea que suelen renegar mucho pero luego sin embargo tratan de imponerla en cada uno de sus frases bueno me parece bien por lo menos insisto son coherentes pero tú tú que comes animales y criticas la caza empieza por mirarte el ombligo hombre empieza por mirarte el ombligo no sé no creo que por muy acomplejada y muy buenista que sea la sociedad de hoy en día no veo razón para rechazar lo que lo que en gran medida ha permitido que lleguemos a ser lo que somos que es nuestra forma de alimentación y la forma en que hemos consumido esos propios alimentos pero en cualquier caso hasta que eso llegue en fantástico mundo en que todos seamos veganos entre tanto comas carne y te alimentes de carne por lo tanto te alimentes de animales que previamente alguien ha matado no etiquetes de asesino a nadie por la simple razón de que hace un trabajo o un proceso que a ti no te gusta que no quieres ver pero que te permite alimentarte sin más como siempre críticas comentarios opiniones aquí debajo y nada si os ha gustado el vídeo pues como siempre me gusta compartir y hasta el siguiente un abrazo y al monte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!